Sí, mi nombre es Claudio Ali, soy el creador de los chanchichurros. Yo digo que nacieron en los valles los chanchichurros. Tirábamos formita, tirábamos animalito, hacíamos rosquita y no tenía ninguna definición. Hasta que un día le dije a mi hijo, mirá, tiene demanda, los chicos lo piden, necesitamos armar algo como tiene que ser y bueno, y nació el chanchichurro, ¿no? Y pegó, ¿no? Yo por ahí digo que fue una bendición de Dios para mí porque ni yo por ahí me lo creo que me haya salido como salió y cómo pegó la gente y cómo pegó los chicos, ¿no? Porque tiene mucha demanda. Hoy en día veo, ponele el 9 de julio, que hubo muchísimos turistas, ya los conocían, vino gente de Chaco, de Salta y ya vos te das cuenta porque dicen, eh, ahí está el chanchito, el que lo vimos en tal nota. Tiene con bañado en chocolate, tiene con dulce de leche y bueno, común, el tradicional.